Vamos a jugar. No hace falta que te agaches. Ah, bueno. Claro, no nos humildes así. Claro. A ver. Miren, así seríamos si fuéramos las tres de la misma altura. No, un poco menos. Un poco menos. Hay que llegar al metro 51, ¿eh? Agache, agache. Y de una de las ramitas, qué gracioso. Bueno, vamos a jugar. Ahora sí, les cuento. Vamos a perder. ¡Oh! Dale, Clara. Yo tengo que admitir. Te vengo partiendo. No mancaste la de Tutti Frutti. Te vengo partiendo. Por favor. Yo quiero decirles que yo, la idea es que juguemos, que pasemos un buen momento y me sale mal. Pero bueno. Sí, porque tenés favoritismos. No tengo favoritismos. Bueno, a ver, hagamos un cachipún express para ver quién comienza. Para ahora. Cachipún. Perfecto. Empieza clarita. Es así. Es muy simple. Tengo una lista de lugares y voy a decir cosas que hay en y van a ir haciendo uno y una. Una palabra, una palabra. Un poquito peruano. Exactamente. Hasta agotar stock. Hasta que se agote lo que sepa. No se puede arrepentir. El que no sepa contestar, por ejemplo, si Lucas no supiera contestar, el punto es para Clarita. Si Clarita no supiera contestar, que no creo, el punto es para Lucas. Dale. ¿Están preparadas? Dale. Obvio. Cosas que hay en una cancha de fútbol. Arco. Pelota. Césped. Medias. Árbitro. Botines. Jugadores. Público. Tribuna. Aro. No sé, arco se llama. Pero ya lo dije, fue lo primero que dije. Bien, cosas que hay en un casamiento. Empezó a Lucas. Borrachos. Novio. Bien. Torta. Novia. Madrina. Invitados. Corbatas. Baile. Vestido de novia. Carnaval carioca. Espuma. DJ. Bartender. Bola de espejos. Papelitos de colores. Banda de cumbias. Y es paraíso cumbia mejor. Totalmente. Platos. Canapé. Manteles. ¿Dónde estoy quedando sin? Este... Cinco, cuatro, tres, dos. Ramo. Madrina. Ya lo dijeron. ¿Lo dijeron? Ya lo dijeron. Lo dijo Madrina. Yo no lo dije. ¿Vos lo dijiste? ¿Vos dijiste Madrina antes? No, perdón. ¿Ves que no me quiere? Ay, Dios. Pensé que lo habías dicho. Dale. Madrina. Clarín. Iglesia. Intente de nuevo, por favor. Sí, el juego. Sí, dale. Niños. Cura. Un cura que te pasa. Importante, claro. Juez de paz. Marcha nupcial. Muy bien. Muy bien, el carioca. Ya lo dije. Bien, ahora vamos a bajar el escadito. Cosas que hay en un barco. Capitán. Escotillas. Camarotes. Gente. Chalecos, por si te caes al agua. Camarones. Para comer, tipo. Dale, dale, rápido. Bueno, si es un crucero topísimo, hay pileta. Claro, escúchame. Uniformes. Bien. El timón. Bien. Muy bien, brújula. Ancla. Agua. De reposera para soler. Toallones. Tres. Ventanas. Camas. Ah, me encanta porque yo me imagino un barquito tan triste. Baño. Bueno, un barquito así pedorro, vela. Listo, dale. Y remo. Vamos. Cinco. Provisiones. Dale, rápido. Claro, barco salvavidas. Barco salvavidas. Dale, Clarita. Una red para pescar. Cinco. Bueno, cantantes. Tres. El señor Smith. Un barco pesquero con cantantes. ¿Qué barco pesquero? Bueno, que no es un crucero. Bueno, está bien, está bien. Queda libre. Vamos, la última. Rápido, sí, una. Clarice. El señor Smith. No, vale. El señor Smith. Yo se lo voy a dar a Lucas. Porque fue rarísimo. Y ahora, rápido. Cosas que hay en un cajón de la mesita de luz. Ojo. Ok. Una libretita. Pañuelitos. Velas para cuando se corta la luz. Pastillas. Están tirando la saca. Dale. Pero sí, vale igual. Si se escuchó, vale igual. Pañuelitos descartables. Ya lo dijo. Ah, bueno, me trajeron con el comentario de la escena. La última, la que define. Cosas que hay en un quirófano. Bisturi. Médicos. Enfermeros. Paciente. Barbijo. Camilla. Cofia. Delantal. Sangre. Arterias. Estrés. Es verdad, es verdad. Tijeras. Este, hilo. Gazas. Agujas. Algodón. Camilla. Camilla. Ya la dijeron. Va para Lucas. ¿Para qué me soplaste un falso burra? Me sopla mal. Me sopla mal. Vito viene y sopla mal. Tijeras. Que para compensar la semana que estamos llevando, Lucas ha ganado este juego. Vamos. Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? No te dicen que no se te suban tampoco a los humos, Lucas. Siento que me dio 1.95. Mirá. Lo grabo. Muy bien. Parece muy gustoso. Bueno, veremos el viernes esta semana que ha sido tan competitiva. ¿Cómo termina? ¿Quién gana la semana? Va a terminar la semana. Va a terminar el pésimo, con la peor de las ondas de la semana. Bueno, Perla, gracias por hacernos divertir. Gracias por venir. Nos encanta.